...les contamos el pronóstico del estado del tiempo con la asesoría del IDEAM. Sigue prevaleciendo el tiempo seco y con poca nudosidad en gran parte del país. En este primer periodo seco del año son características de las mayores insolaciones, especialmente en el Caribe, la Orinoquía y Norte de la región andina, como también las bajas temperaturas en las madrugadas que se presentan en los altiplanes. El pronóstico para las siguientes regiones será, para la región Caribe, condiciones principalmente soleadas en toda la región. Algunas lluvias se pueden desarrollar al sur de Bolívar. Región andina, predomina el tiempo seco y en la tarde se prevén algunas precipitaciones ligeras en el macizo colombiano y sectores de Cundinamarca, Eje Cafetero y Antioquia. En la región pacífica, mayor neumosidad hacia el litoral, con lluvias fuertes en zonas costeras de Chocó, Valle y Cauca. En la región oriental, soleado en la Orinoquía y se esperan lluvias moderadas en Baupés y Amazonas. Para las ciudades, el pronóstico es el siguiente. En Bogotá, mañana con poca nubosidad y en la tarde se pueden dar algunas lloviznas. En Medellín, parcialmente nublado en el día. En Barranquilla, entre ligero y parcialmente, con una temperatura máxima de 32 grados. Y en Cúcuta, ligeramente nublado en el día y una temperatura de 33 grados al mediodía.